La cardiología y como todas las especialidades son lineamientos dentro de la medicina donde un médico se va a enfocar específicamente en un área de sistema o del cuerpo como el oftalmólogo que se ocupa de los ojos, como el neumólogo que se puede ocupar de las enfermedades respiratorias entonces yo trabajo únicamente con todo lo que son las enfermedades del corazón